Gracias, Presidente, con su venia. Adelante. Pues, compañeras y compañeros, yo sé que hay tormentas que nos llevan a discusiones repetitivas, como lo seguiremos haciendo seguramente en las próximas semanas, ahora con respecto a la reforma al Poder Judicial. Pero antes de entrar a ese tema, a mí me gustaría tocar uno que me parece sumamente importante y que son las verdaderas tormentas y el huracán que se aproxima hacia nuestras costas y que no podemos dejar de tocar en esta comisión permanente. Que es fundamental que tomemos cartas en el asunto para que podamos hacer todos los exhortos necesarios a que el gobierno tome todas las precauciones necesarias para que tengamos el menor impacto, principalmente en vidas humanas. Otis nos dejó una experiencia muy clara de lo que es no tomar previsiones y no hacer lo que le corresponde hacer a un gobierno. Hoy no podemos permitir que ante tantas alertas esto vuelva a ocurrir. Hoy, como grupo parlamentario en el PRI, queremos hacer este exhorto al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a que tomen todas y cada una de las medidas necesarias para resguardar a la población. Que se haga lo que se tenga que hacer para proteger a nuestras mexicanas y mexicanos. No es posible ni permitible que volvamos a vivir algo como lo que pasó en Guerrero con el huracán Otis. No hay fonden, no hay recursos suficientes, pero sí esperamos que haya la voluntad del gobierno federal y los gobiernos locales para que puedan atender a nuestras vecinas y vecinos de los diferentes estados, unos que ya se han visto afectados con la tormenta tropical Cris, muchos daños que se han dejado por inundaciones y obviamente quienes se están preparando para recibir al próximo huracán Beryl, que esperemos no llegue como ha estado pegando ya en el Caribe, pero que sin duda es importantísimo que se tomen cada una de las medidas que tengan que hacer. Y entrando a la otra tormenta, a la política, el tema de la reforma al Poder Judicial, como bien lo dijeron, iniciamos ya los foros. Llevamos tres foros y sin duda ha sido quienes hemos estado al pendiente de ellos, muy enriquecedor cada una de las opiniones. Esperamos que así como se escuchan o se pretende escuchar las diferentes voces, sean tomadas en cuenta para dictaminar. Desde hace un momento el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que no nada más se dictaminaría la iniciativa del presidente, sino se tomarían en cuenta diversas iniciativas de legisladoras y legisladores. Y sin duda será muy importante que se tomen en cuenta las voces de quienes están en el día a día en la carrera judicial. Hoy creo que lo que tenemos que despejar más que nada es qué tanto esta reforma al Poder Judicial va a garantizar que se deje a un lado la corrupción, qué tanto esta reforma al Poder Judicial realmente va a ser en beneficio de la justicia para las y los mexicanos. Hoy necesitamos saber cómo vamos a blindar que efectivamente, como hacían mención hace un momento, sean las y los mejores abogados, los más capacitados. Se ha hecho mención una y otra vez en que no podemos dejar la carrera judicial a un lado. Claro que confiamos en el pueblo de México, pero ¿cuáles van a ser los blindajes para que tengamos los mejores perfiles posibles? ¿Cómo vamos a blindar que sea realmente el pueblo de México quien elija a sus jueces, a sus ministros y no sea la delincuencia organizada? ¿Qué filtros va a haber? ¿Cómo lo vamos a lograr? Si no podemos especificar esto en el proyecto de reforma, va a ser muy difícil transitar a un mejor Poder Judicial. Y también quiero nada más agregar un punto más al tema que decían que es faltante en esta iniciativa y que creo que es importante que tomemos. Además de las fiscalías, además de los tribunales locales, además de la próxima Defensoría del Pueblo, que nosotros también consideramos que es importante que se incluya, no podemos dejar a un lado el debate de la prisión preventiva oficiosa. Es indispensable que lo retomemos. Es una violación a los derechos humanos y es parte del porqué, como comentaban hace un rato, existe mucha gente en prisión sin que se les lleve un juicio. Necesitamos ver qué va a pasar con quienes están ahí. No vamos a desaparecer la prisión preventiva. Hay que ir con la prisión preventiva justificada exigiéndole a los que pongan a una persona en la cárcel que justifiquen por qué tiene que estar ahí. Y concluyo, presidente, creo que este es uno de los temas que necesitamos incluir para poder tener una verdadera reforma a la justicia en este país. Y sin duda, como lo hemos dicho en el PRI, seguiremos abonando siempre y cuando sean bien de las y los mexicanos, pero que sea una reforma que sea para tener justicia y no para tener venganza. Es cuanto, presidente. ¡Gracias!